La compa Marichuy le manda un mensaje importante a López Obrador ante estas disculpas públicas o debates estériles que ha estado creando él y su desgobierno. Lo que tiene que hacer es dejar de despojar de la tierra a las comunidades. Ante la polémica que desató la solicitud de Andrés Manuel López Obrador a la corona española para que pida perdón por los agravios a los pueblos indígenas durante la conquista de México, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, señaló que lo que el presidente tiene que hacer es dejar de despojar de la tierra a las comunidades. De acuerdo con la compañera indígena, yo no estoy de acuerdo en eso de la lideresa, es una compañera, es vocera, hace liderazgos, es muy diferente. Pero bueno, pedir que España se disculpe es una simulación, pues actualmente sigue la imposición y el despojo a través de los megaproyectos en territorios indígenas como el Tren Maya. Todos esos megaproyectos son la continuación, es el despojo, están pensados para fortalecer al gran capital y no pensados para beneficio de los pueblos. Esto lo dijo a través de una entrevista para sin embargo semanas antes de la carta de AMBLO a España. Marichuy aseguró que si López Obrador quisiera beneficiar al pueblo, detendría la imposición de los megaproyectos, los cuales además del impacto ambiental y el arrebato de tierras, traen consigo violencia, hostigamiento e incluso asesinatos a los opositores como lo que sucedió al activista y opositor a la termoeléctrica en Huesca, Samir Flores, en Almisingo, Morelos, el pasado 20 de febrero cuando fue asesinado en su domicilio. Se ve hacia dónde va caminando este presidente, porque si él quisiera, paraba todo para beneficiar al pueblo. Pero es muy claro que no le interesa la vida de las comunidades, señaló en la entrevista con la revista Digital. La difusión de la petición de AMBLO hacia los reyes de España ha causado polémica tanto en México como en el país europeo, así como ha dejado ver comentarios racistas de ambas naciones a través de las redes sociales. Fíjense, más claro ni el agua. Lo que tiene que dejar de hacer López Obrador es dejar de despojar, de engañar, de darle aval a las empresas depredadoras que acaban con el medio ambiente, con las comunidades, con la vida de los demás y que deje estas mamarrachadas de debates que solamente son estériles, son simulatorias, solamente lo que quiere crear es que le den más favoritismo, que le den más, o a callar las críticas, a callar los temas de violencia que se han estado generando y él no ha hecho nada más que aumentarlos cada vez más. Ha sido clara Marichuy en ese aspecto y además en su visita a Chihuahua por la cuestión que está sucediendo en las comunidades indígenas, campesinas, comunidades que han sido despojadas por las mineras y además los asesinatos de activistas, pues fue más clara ante esta situación para enviarle este mensaje a López Obrador que deje de estar de simulador y de hipócrita, que nosotros también se lo recalcamos compas. Ahí se los dejo compas, cuídense y saludos.